Mi nombre es Matías Delfín, estamos en Lanús. Nosotros hacemos espejos con iluminación LED para maquilladoras y peluqueros. La idea surge ante una necesidad económica que estaba sin trabajo. Julieta, que es mi mujer, tenía que empezar a dar clases de automaquillaje. En el departamento donde estábamos en ese momento no había nada de luz. Entonces Mati se le ocurrió hacer unos espejos para que las chicas se puedan ver. Ahí surgió una necesidad y ahí surgió el producto también. Para fabricar el espejo utilizamos madera, aluminio, espejo obviamente y módulos LED. Cortamos el aluminio, preparamos la madera, la lijamos, la pintamos. Y después bueno, armar todo lo que son los módulos LED, probar los espejos y embalarlos. Vendemos a través de internet y también tenemos varios distribuidores en distintos puntos del país. Actualmente estamos fabricando entre 150 y 180 espejos por mes para la venta. Y la idea nuestra es para fin de año estar fabricando 300 y empezar a exportar a Brasil, Paraguay y todos los países límites. Para mí fue una especie de cambio de vida. Pasé de depender de otra persona a depender de mí mismo. Lo que le diría a otra persona que quiera emprender es que se anime. Que le dé para adelante, que no pare y que se puede.